Nuevamente en Barranca Bermeja se presentó un fin de semana que quedó marcado por la violencia. Este sábado tres hombres fueron asesinados y una mujer resultó herida en las comunas 3 y 7. El primer caso que se presentó este sábado fue en la comuna 7 de la ciudad donde una mujer de 18 años de edad, identificada como Charín Medina, resultó herida en su espalda cuando fue atacada a tiros en inmediaciones al barril campestre. Se conoció que la joven iba ingresando a una vivienda cuando fue atacada por desconocidos. De inmediato fue trasladada a la clínica San José donde recibe atención médica. El segundo hecho se registró en el barrio La Paz como una 3 de la ciudad en un establecimiento abierto al público. Según información preliminar, dos hombres fueron víctimas de homicidio cuando se encontraban en este lugar y fueron abordados por un sujeto que se movilizaba a pie y quien disparó un arma de fuego contra ellos en repetidas ocasiones. Las víctimas mortales de este hecho fueron identificadas como Bayron Javier Hernández Arenas, de 28 años de edad, y que según testigos era socorrista de la defensa civil. El otro hombre fue identificado como Euler Arcadio García Rapalino, de 43 años de edad, quien era futbolista. Se presenta en la comuna 3 en el barrio La Paz un hecho en el cual llega un sujeto con tapabocas y posteriormente huye del lugar de los hechos de una motocicleta, el cual con armas de fuego impacta a dos personas en el establecimiento abierto al público en las cuales posteriormente fallecen en el lugar de los hechos. Uno de ellos tiene antecedentes por inasistencia alimentaria y por testupefacientes. De la misma manera solicitamos a toda la ciudadanía cualquier información que nos conduzca a la captura de estos delincuentes, nos la suministren por medio del 123 o al número de la SIJIN. Horas más tarde, en un sector del barrio 9 de Abril, como una 7 de la ciudad, otro hombre fue víctima de atentado sicarial. Según información de las autoridades, la víctima fue identificada como Carlos Julio Bandera Durán, de 33 años de edad, quien se movilizaba en una motocicleta y quien fue abordado por sujetos en moto que le dispararon con arma de fuego. Carlos Julio Bandera de inmediato fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad, donde minutos más tarde falleció por la gravedad de las heridas. En Barranca Bermeja ofrecen recompensa a quien dé información que ayuda a esclarecer estos hechos. Le recordamos a toda la ciudadanía que hay una bolsa de recompensas en coordinación con la Fiscalía y la Alcaldía se realiza esta entrega de este dinero a las personas que nos den información con el ánimo de poder dar con la captura de estos. Invitamos a toda la ciudadanía que denuncien al 123 y al número de la SIJIN con el ánimo de poder realizar las capturas de estos actores criminales que están causando y nos están dejando estos muertos en la ciudad y el distrito de Barranca Bermeja. Con estos casos, las cifras de muertes por atentados sicariales ascienden a 68 víctimas en lo corrido del año 2024.